Se me perdió, sin rumbo entre la gente, la forma de llegarte al corazón. Y confundí tu nombre en otros cuerpos, sin amor, sin amor. Quisiera morar y no encontré mis alas, buscar una razón para vivir. Pero se hace tan difícil si estoy sola, y es que solo encuentro vida junto a ti. Yo te amé, y te amé, y te amé. Si fue suficiente, no lo sé. Yo te amé, y te amé, y te amé. Yo te amé, y te amé. Yo te amé, y te amé. Se me olvidó que fuiste algo importante, que ya no estás, también es un lío. Lo cierto es que no puedo consombrarme a tu adiós, a tu adiós. ¿Qué voy a hacer después de tanto amarte? Buscar una razón para vivir. Pero se hace tan difícil si estoy sola Y es que solo encuentro vida junto a ti Te amé y te amé y te amé Si fue suficiente no lo sé Te amé y te amé y te amé Te amé con toda alma Como Dios se lo se pega yo te amé Te amé y te amé y te amé Si fue suficiente no lo sé Te amé y te amé y te amé Yo te amé con toda alma Como Dios a los que pegan yo te amé Como Dios a los que pegan yo te amé Y perdona que repita nuestra historia Pero es que yo te sigo amando Como Dios a los que pegan yo te amé Y 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 te amé